No sé, vamos a Yemanshá, vamos a... Me parece muy bien. No sé, salimos a vender helado, yo qué sé, me ocurre... Lo que quiera, Monté, lo que quiera, Monté. Se le va a jugar un poquito más. No, viste que meten manija ahí, no es así. No, no, no escuches. No es así. Estamos en otro plano, Monté, estamos en otro plano. Estamos en otro plano, para nosotros esto es todo... Místico. Místico, místico. Estamos en otro plano, ahí está, estoy en otro plano, mirá. Ahí estoy. Ahí volví, la magia de la tele. Señores, tengo más chivo para pasar que Sergio Puglia en el programa de él y que el cacho de la club juntos. Monté, cuente. Ustedes saben que el 19 de octubre estoy en el MUBI y que las entradas están en MUBI.com.uy. Pantallas, personajes nuevos, totalmente divino. Lo lindo que tuvo Cantegril ayer. Hoy voy a estar en Pisa Top, en Pinar. Señores. Y ya hay lleno total. Así que ni vayan porque entran 30 también. ¿No es Top Pizza? Eh, Top Pizza. Pizza Top. Es Capitúa, es Capitúa. Ay, lo amo. No lo amaré. Pero miren esto. ¿Qué? La inevitable crisis del actor. ¿Qué pasó? Trabaja, Rosa... Es la obra que dirige. Ah, la que usted dirige, vos. Se anotó a los participantes. Se anotó a los actores. Se anotó el elenco. No, no, porque yo los nombres soy muy... Rosaura Correa, Pablo Bettencourt, Estefany Galipolo, Fabián Silva y Camila Lemayr. Texto Gabriel Batalla y dirección... Montelongo. No, Marcelo. ¿En qué teatro, Monté? Estamos en Mandrágora y se estrena este domingo. Mandrágora es en Bartolomé Mitre 1323. Es una obra de teatro sensacional. Se van a divertir, se van a reír y van a conocer esa sala que es preciosa. Es una casa antigua. Muy, muy lindo, Mandrágora. Así que se las recomiendo a las 20.30. Cholo y las entradas acá las en retiques o ahí mismo la boletería. Bueno, vamos arriba, ahora sí, pasé todos los chivos. Vamos arriba nosotros. Dieguito, ayer te escuché, te vi en Bendita TV, es otro canal. Pero te vi, saliste. Salió en Bendita TV, ¿haciendo qué? No hiciste, no hiciste más, Bendita TV hiciste. Bendita TV. No, sonríe, sonríe. Sonríe, sonríe. Es que yo no miro otros canales. Por eso me pasa que me confundo. Y lo escucho y está discutiendo con Keisman y todo, y Bielsa no, pero con la charla podés cambiar la cosa. ¿Y qué dice, Diego? ¿Qué dice? A los 70 años no podés cambiar a Bielsa, a una persona. Lo mismo que dije yo, en la mañana. ¿Te das cuenta? Yo no puedo creer, Diego. Tenés que sacar tus propias conclusiones. No podés pasarte solo en lo que digo yo. Escuche, eso fue el domingo. Usted lo dijo el lunes. No sé quién le robó a quién. No sé quién le robó a quién. Bueno, es que yo no tengo tele. Yo soy intelectual, yo leo cosas filosóficas. Ah, le alcanza en el mate. Gracias, gracias, gracias por el mate al vecino. Tiene asistente. Que siempre me arrima el mate al vecino. ¿Sabes la yerba que estoy ahorrando yo? Claro. Riesgo del plebiscito impide al Banco Central del Uruguay bajar el precio del dinero. No sé, no entiendo nada, pero viste, mirá el título. Riesgo del... Es el titular del país de hoy. Riesgo del plebiscito impide al BCU bajar el precio del dinero. ¿Eh? El presidente de la entidad aseguró que es un cisne negro. ¿Eh? ¿Qué? Un cisne negro. ¿No viste que ahora la reforma esa que impulsa el BCNT y los otros tienen que argumentar en contra y te meten el miedo? No, se va a venir abajo al país. Pero ¿y cómo sería bajar el precio del dinero? No sé, preguntarle al presidente del Banco Central del Uruguay. Yo no entiendo nada. La tasa de interés, dice Pablo, que sabe que tiene plata ya. Ah, la tasa de interés. O el precio del dólar será. Pero lo que me llama la atención es que siempre te quieren meter el miedo los políticos, ¿viste? Te quieren hacer convencer por el miedo, no porque... Explicame cómo es la reforma, papá. Esto es miedo, miedo, ojo, se va a caer el país si votan el sí. Antes era con la luz. Los otros, ¿te acordás? Que te decían, si viene la luz, se va a morir todo el mundo, nos vamos a quedar en la calle. No pasa nada. Y antes era que se llevaban a los hijos a Rusia y se los dejaban allá. Siempre metiendo el miedo. ¡Eh! La pavura, como dicen los brasileños. No me metas más miedo, explícame cómo es, papá. Hay dos. Hoy vine. Dos boletas, ¿no? Dos plebiscitos. Las dos dicen el sí. O sea, una es el sí por los allanamientos nocturnos. Allanamiento nocturno. La otra el sí por el tema... Para la reforma. Para la reforma. Así que si vos no querés votar ninguno, no ponés nada adentro del sol. La verdad es que además no están diferenciadas mucho. Me parece que hay una amarilla y una blanca, pero va a crear para algunas personas alguna confusión. Mucha confusión. Mucha confusión. Va a votar un allanamiento jubilatorio. Y ahora que se entró el plebiscito de Manili también, que llegó a la firma. Ah, ¿también? ¿Para ahora? Pero para no, para la municipal. Movete, movete, chiquita, movete, movete. Proponen cambios en el transporte público. Hoy estuvo Salgado de mañana explicando. Ahora van a ver tramos subterráneos para los omnibus. Una propuesta. Es una propuesta. Y unidades con más capacidad entre los puntos. Van a venir del Pinar para acá y del Pinar para allá. Es una obra maravillosa. Ahora, el Centro de Investigaciones Económicas presentó este martes un proyecto que provee a reducir tiempo de transporte. Y requiere una inversión de 530 millones de dólares. Ojalá manejen bien el tema. No es plata. ¿Y eso sería con el tren o sin el tren? No, sin el tren. Por ejemplo, ahora vos demoras 25 minutos para salir del centro. Con esto demorarías 7 minutos. Ah, muy bien. Los omnibus irían subterráneos. Irían por abajo. Y por arriba van los autos y las bicicletas. Me da claustrofobia. Aunque después, viste que la Intendencia te saca los autos que vayan por la vereda y la bicicleta toda la calle. Pero subterráneo, los omnibus, eso no es para acá. Tengan cuidado. Acá no ves que llueve, caen dos gotas y se inunda todas las calles. Imagínate el subterráneo y se ahoga todo el mundo con el olivu. No, más hace un tiempo decían que no se podía hacer porque teníamos roca y era muy difícil de parcerar. Era un invento de los dueños de los olivu para que no hagan la cosa, claro. Así que bueno, por la duda no lo hagan. Sigamos lentos con nuestra idiosincrasia. Lento pero seguro. No, Monti. ¿Cuál es el apuro? ¿Qué quieres llegar a tu casa o aguantar a tu señora de nuevo? No, eso no es una broma. Voy a aguantar al marido porque todo eso... La arreglaba como podía. Señoras y señores. Ignacio Rublio dijo que los árbitros de fútbol manchan al fútbol uruguayo y que inclinan la definición de los torneos a favor de Nacional. Me imagino que le harán un juicio ahora a los jueces, ¿no? No creo, Monti. Ah, ¿sólo a los giles le hacen juicio? A los que tienen fuerza no le hacen gacagones. ¡Ay, Monti, otra vez! Venga, se juicio, venga, se juicio. Lo hay que hacer miserable, te agarrá con el desvalido. A este nunca le dicen nada. Además, si no salta Rublio, va a Nacional. Viste que se turnan, se turnan. Rublio, ya que vas a... Porque se va a reunir con los jueces, con la AUF, con todo. El lunes. El lunes hay reuniones en el colegio. Y después se va a Paraguay con el presidente. Con Alonso. Porque los invitó Domínguez a los cuatro semifinalistas de la Copa. Ah, bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, Rublio, cuando vayas a reunirte con los jueces, si podés reclamarle también el último partido Rample Peñarol, que justo lo vi, de casualidad, y que el primer de Peñarol, ¿viste que antes fue FAU? ¿No te acordás? Capaz que reclamase... Sí, terminó 4-0, pero el que vale es el primero, cuando yo te estaba dominando y metiendo goles, y ahí el juez se desespera. Y ahí se desespera con un espíritu que tengo acá. 4-0 después, pero el primer gol es el problema. Cuando el grande se empieza a desesperar y ahí el juez también para que el grande meta el gol. Hay que suspender el fútbol. No, no, no. Nos ahorramos todos los problemas. Además, el juez le dijeron, todos le decían, pero mire el bar, porque fue FAU. No, no quiero mirar el bar. ¡Ah, qué casualidad! ¡Ah, qué casualidad no querés mirar el bar! Y no lo miró. No lo miró. Lo miró después. Por la duda, ¿viste? Este, bueno, chiquita. Ay, ¿qué pasó? Ay, ay, ay. Chiquita. Chiquita y flácida. Uy. Ustedes, después llama a la gente. Ay, Montelongo, qué grosero. Un invierno cualquiera. Un invierno cualquiera, dice, Edu. Este, ¿saben quién lo dijo? ¿Quién dijo el qué? El senador Da Silva. ¡Guau! Criticó entrega de preservativos y desde el Frente Amplio le respondieron. Vieron que la vertiente artiguista hace la campaña repartiendo preservativos y estaba con aquella frase que comentamos ayer. El senador suplente del Partido Nacional, Da Silva, salió al cruce en X de los jóvenes de la vertiente artiguista, sector que integró al Frente Amplio, luego de la iniciativa de regalar preservativos en el marco de la campaña de cara a octubre. Entonces Da Silva le dijo, la chiquitez y flacidez de esta campaña es típica de quienes la llevan adelante. No, capaz que estaba haciendo autocrítica él. Ah, no, no, no era. Era por lo de la vertiente artiguista. Y desde la vertiente, con altura, con nivel, le respondieron en la misma red social, chiquita y flácida será la de la cuarenta. No. Te juro. La lista. Sí, la campaña pusieron después. Ah, la campaña. La campaña. Por favor, es un pedido, es un pedido, bajen un poquito el nivel. Está muy alto. Porque la gente, hay gente que no lo agarra. Digo, no todo el mundo es un intelectual para entender este tipo de metáforas. Por favor, bajen un poco a tierra, a pueblo, a pueblo. Bajen a pueblo, porque la gente, no todo el mundo tuvo la dicha de ir a universidades en otros países. Bueno. ¡Feliz cumpleaños a Lucas, el hijo de Cholo! ¡Eso! ¡Que lo cumpla feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Qué música puso el Rodri? Sin pijama, sin pijama. ¿Y esto? ¡Ah! ¿Dormís vestido o desnudo? ¿Eh? ¿Dormís vestido o desnudo? ¿Quién hace esa pregunta tan pícara? Yo con bóxer. ¿Con bóxer? Sí. Ojo, ojo, no te muerdas las partes. No, no. ¿Usted? ¿Eh? ¿Usted? Yo duermo con media. No, no los pies, sí. Claro, pues se enfrían los pies, claro. Sí. ¿Puca? ¿Puca? ¿Desavillé? Depende de la época. No me hagas representar imágenes. Dejate de imaginar. ¿Lug? ¿Lug? ¿Pijama? ¿O qué? Con lo que llegue a la cama. ¿Cómo? ¿A Lula o como de pijama? ¿Cata? ¿Cata? Desavillé o poroso. ¡Ah! Con razones. Bueno, este... Dormí vestido desnudo. La pregunta al hueso de Viviana Canosa a Andrés Ojeda. Pero Viviana Canosa, ¿cómo está? Pero qué fuerte lo que dice. No, la calle ahora. Incisiva, incisiva. Esta es una pelirita. ¿Qué respondió a Ojeda? Ahora vas a ver. Te voy a decir, dura como siete horas la noticia. Hasta el final está esa parte que vos querés saber. A ver. Bueno, la periodista argentina y el candidato a presidente tuvieron una picante y de vuelta en los mismos locos que es el programa. Le dijo, de primera, la Canosa le dijo, me gusta más la calle Pou que Ojeda. No me gustan los tipos con tantos bíceps. Así que marché. Ahí marché. Me gusta más el tipo más terrenal, con pancita, que le gusta la proboleta. Mirá, lo mató. Lo mató a la calle, dice. Claro, imagínate. Sinceramente no sé a qué pancita te referís. Me debes estar confundiendo con alguien. Bueno, otra dice, en una dice Ojeda, en una de esas dice que porque está hablando por teléfono. Ojeda estaba acá. Entonces Ojeda le dice, el lunes voy a Buenos Aires, dijo el abogado. Y la comunicadora le contestó lo siguiente. Si estás el lunes por acá, nos podemos conocer. Me gustaría hacerte una nota. Me gustaría conocerte sin que nos inventen nada. Ay, 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 ay. ¿A usted le gusta canosa? A mí me gusta canosa, teñida. Me gusta... Me gusta sin pelo igual, con un pañuelo. Así que Ojeda... Así que Ojeda... Imagínate, con esto Ojeda... Claro. Claro. Tratar de llevar la mascota preparada a Ojeda porque acá como que... Montes. Montes. Pero no vieron que va... Montes. No vieron que va a alquilar una mascota. ¿Cómo va a la mascota? No, alquilar no. Alquilar una mascota. Adoptar no alquilar. ¿Qué mascota sería? Montes. ¿Qué mascota sería? ¿Qué mascota sería? Y este... ¡Alquilar no! Lleva la mascota preparada porque a canosa también... A ella le gusta, sí. Canosa también tiene mascota. Capaz que me la pones a chocar los bichos. ¡No! Pero se quiere fregotear a todos los políticos uruguayos. Primero a la calle Pogo. Ahora se quiere levantar a Ojeda. En cualquier momento va Manini y se lo levanta. Aunque a Manini no le conviene porque lo agarra Irene. Imagínate. Lo lleva patada del obelisco hasta el batallón de infantería número 24 de la Barría. Imagínate si va Orsi. Orsi, quiero que vengas a mi casa esta noche. Bueno, hay que ver la cosa porque no es cuestión de andar tomando decisiones así, ¿no? No sé si soy claro. Vamos a ver. Se puso nervioso a ver si tiró el mate. Vamos a discutirlo con los compañeros. Vamos a discutirlo con los compañeros. ¿Y si se llevara al doctor Julio María Saguirelli? Bueno, vamos a ver si Marta está de acuerdo. Y si se llevara a Delgado, imagínate. En esta circunstancia no creo que pueda. Bueno, en una le dice... Mirá el mate ahí quedó tirado. Escuchá, está, está el mate. Mirá lo que muestra el director. Con la punta que tengo yo muestra el mate, loco. Bueno, le dice... Más, hay más. Hay más. Le dice, agarré tu... En el momento que estaba haciendo la nota. Agarré tu Instagram para seguirte. Yo ya lo estoy siguiendo, Andrés. ¿Ya está vestido como para meterse en la cama? Ay, yo, pero yo... Y después le dice, ¿dormís vestido o desnudo? Los que estaban con Ojeda se extrañaron porque dice que fue la primera vez que lo vieron ponerse colorado del todo. Porque viste que es medio blanco también. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y la respuesta, Andrés, la verdad... Felicitaciones, Andrés, el número uno. ¿Sabés lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Le digo, por ahora duermo vestido, sin prejuicios, le dijo. Pero ahí se la metió hasta el cuadril. Ah, eh, eh. No, todavía no fue, todavía no fue a Buenos Aires. Digo, en la parla, ¿me entendés? ¿Sabés lo que le dijo? ¿Qué? Si yo te hubiera hecho la misma pregunta a vos, ¿te imaginás el lío que se arma? ¿Te imaginás? Si él le hubiera dicho, vos dormís desnuda, ¿sabés? Ay, machirulo, ay, degenerado. Bueno, señores. Vamos arriba, felicidad para todos. Que nadie le caiga, porque hoy es jueves, se viene el fin de semana. Felicidad, alegría y desayunos informales en las venas.